¡Gracias! ¡Ojalá! 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 ¡Gracias! 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 Si no bailas, no bailas cuando padrines. Si no, no van a bailar para cuando vienes a la puerta. Sí, dale. Cuando vienes a la comida, cuando vienes a la comida. Cuando vienes a la comida. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, buenísimas gracias a gente bonita que está por aquí contento, claro que sí. Bienvenidos, bienvenidos, pásensela bonito por ahí, diviértanse, que la vista es para ustedes. Bailen a doce, tomen, chupen, hagan lo que quieran muchachos, que la vida es solo una y hay que saberla disfrutar. Aún sí, confiemos, come su patadito, su papón, su merequetegues, el toro pinto. Vamos con el torito pinto por ahí para dar la bienvenida, que corresponda por ahí, para los que quieren hacer algo, por ahí. Vamos con eso, el torito, algo así. Y el torito, claro que sí. Y claro, le damos la bienvenida por ahí, que es la gente bonita, que van a hacer el trigo de los regalos. Bienvenidos, bienvenidos, claro que sí. Me parece que vamos, claro. A la despegada, a los despegados, por ahí. En breve, de favorcito, por ahí, una noquita con los nombres. Arte. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.